gente hoy vamos a revisar este monopatín que está teniendo problemas aparentemente de batería el problema que está teniendo es que hacen 100 200 metros y la batería de estar cargada al máximo pasa a cero se pone en rojo y no tracciona más así que vamos a realizar cuál es el problema bueno vamos a empezar a revisar todavía no ni siquiera lo abrí así que no sé con lo que me encontrar adentro para el que recién pasa por el canal yo me dedico a hacer reparaciones de todo tipo auto moto vehículo eléctrico lo que venga lo que venga te reparo si sos una persona que le gusta reparar todo estás en el canal correcto a mí me encanta reparar lo que venga lo estudio lo miro me fijo leo y lo termino sacando bueno en este caso con la electrónica yo soy técnico en electrónica y también soy técnico en motos me puse a hacer cursos pero hay muchas cosas que hago que no por ejemplo la mecánica de auto la fui aprendiendo de meter mano los autos y nunca hice un curso pero el de motos y motos y ya me estoy por recibir técnico en motos y después hice la carrera en secundario no secundario técnico técnico electrónico bueno vamos a empezar a desarmar por lo que veo acá acá ya vemos que están faltando tornillos dos tornillos por lo menos están faltando y por lo que veo acá también se alcanza a ver ahí el cablecito de la luz de stop está cortado que eso vamos a ver si lo podemos arreglar si se consigue la lucecita sola de acá atrás vamos a desarmar primero vamos a sacar la tapa de acá abajo en este caso está trayendo tornillos cabeza philip en el que desarmé en el vídeo anterior en la cabeza allen de 3 milímetros este tiene pinta que ya lo estuvieron abriendo espero que no haya mucho desastre adentro en el anterior que desarmé tenía cada celda estaba compuesta por por dos pilas estos monopatina de 36 volt tienen 10 celdas en serie después se le puede poner hasta tres paralelos en el caso del monopatina anterior venía con dos paralelos o sea dos pilas en paralelo 10 en serie 10s 2p y yo lo transformé a 3p o sea le agregué 3 en paralelo para que tenga más autonomía bueno vamos a guardar los tornillos porque si no vamos a empezar a perder y después tenemos que reponer el tornillo que falta bueno sacamos la tapa bueno acá ya vemos que ya está con cinta esto seguramente ya la batería fue abierta es un mal indicio porque puede puede pasar puede haber pilas reparadas varias veces hay que ver cuál bueno sacamos los dos conectores tiene un conector de carga que es el que va acá al pin de carga este es el conector de pin de carga lo desconectamos y después la carga de la potencia que va al motor primero va la controlada la controlada entrega al motor desconectamos los dos lleva dos tornillos también cabeza philip acá le está faltando un tornillo mi tornillo está bastante flojo como que puede llegar a estar medio falseado bueno acá tenemos el pack acá tenemos la batería vamos a desarmar le vamos a sacar del film este que es un film es un termocontraíble es una manga después lo pasan por calor y se contrae acá seguramente esto fue abierto por eso tiene cinta no debería tener cinta esto ya fue abierto lo que quiero ver si es son celdas de dos pilas o celdas de tres pilas celdas de tres pilas bueno acá estamos que lo tenemos bueno como ven son celdas de tres pilas cada una acá te han hecho los puentes bueno vamos a sacar esta aislación que tiene acá para saber bien cómo están armados las celdas estas tres son son las celdas este papel hay que sacarlo con cuidado porque así después lo volvemos a poner el negativo tiene acá la punta bueno antes de desconectar lo vamos a medir qué tensión está teniendo en este momento positivo y negativo directamente a la batería 35 con 6 está dentro de la atención nominal 36 la atención nominal está un poquito descargada tiene pilas dañadas porque cuando uno lo pone a cargar carga al 100 y cuando le da le da potencia a las pilas se caen muy rápido o sea que debe haber pilas que tienen una capacidad muy muy limitada bueno vamos a voy a poner a calentar el soldador bueno vamos a sacar acá el negativo ahí está sacamos el cable negativo así terminamos sacar el papel este podemos pensar a testear las celdas vamos guardar para reutilizar como vemos tenemos acá se alcanza a ver tenemos positivo negativo positivo negativo positivo negativo la parte de atrás la que tiene el papelito verde la parte positiva de la fila negativo positivo negativo vamos a medir cada celda cada conjunto de tres pilas vamos a medir la primera negativo acá con el positivo de este lado esta celda y ahí tenemos 3.7 vamos a buscar acá fíjense que vamos a agarrar el mismo negativo ya se hace un puente y vamos a buscar con el positivo pero del otro del otro paquete medimos ahí y tenemos 4 con 9 4 con 4 gol ya hay un desbalanceo terrible acá porque el anterior tenía 3.6 3.7 hay pilas que están bien y otras pilas que están mal bueno seguimos con la con esta de este lado está el positivo vamos a ver el negativo de este lado 3 con 8 3 con 7 vamos con este negativo y este positivo de este lado 4 4 con 1 ahora vamos con este negativo y el positivo de este lado tenemos 3 con 9 vamos con este positivo vamos con este positivo de este lado 4 vamos con este positivo de acá 4 vamos a pasar a casa hacer el puente vamos al positivo de este con el negativo de este lado 4 y vamos con el negativo de este y el positivo de este lado acá no tenemos nada esta puede ser la causa de la baja y la última celda 3 con 9 acá hay un desbalanceo la primera, 3.7. Vamos a cambiar solamente la de la celda que están muertas, que era la celda número 2, que son estas tres de acá. Acá se nota que está todo soldado, o sea que estuvieron soldando. El problema está en estas tres. Vamos a retirarlas y vamos a cambiarlas. Con un destornillador vamos a agarrar la chapita. No podemos hacer esto, yo ya estaba por hacer cagada. Si hacemos así, vamos a hacer un corto. Tratar de levantar la chapita. Vamos a levantar la chapita esta de alguna manera. Sin tocar esta parte, vamos a tratar de levantar la chapita. Ahí, despego uno. Y despego el otro. Perfecto. Vamos en el siguiente. Salió. Con cuidado para que no se rompan. Si no, después tienen que agregar un pedacito de flech. Ahí está. Y vamos a sacar la última. Esta tiene soldado acá el control del BMS. Mientras voy sacando esto, para los que no saben, lo que es el BMS es el control. Esa placa que está ahí, esa placa electrónica, lo que hace en cada celda, o sea, en cada conjunto de tres, como es en este caso acá, en cada conjunto de tres, va colocado un cable. ¿Qué es lo que hace el BMS? Controla que la pila se mantenga en un rango de 2,5 a 4,2. En el momento de la carga, en el momento que uno está cargando el equipo con el cargador para una vez que no lo usa y lo está cargando, la placa controla. Cuando una celda, cualquiera de todas las celdas que hay acá, llega a 4,2 volt, automáticamente la placa corta el negativo y no deja cargar más. O sea, tiene un tope de 4,2. Y en el caso de la descarga, cuando uno va usando el monopatín, también protege, porque cuando cualquiera de las pilas llegue a una tensión de 2,5 volt, automáticamente el BMS corta la alimentación y el monopatín deja de funcionar. Automáticamente, así, de repente deja de funcionar. Quizás van a sentir unos tironeos, como que corta, engancha, corta, engancha, corta, hasta que ya llega un momento que corta y no arranca más. Bueno, ese es el trabajo del BMS. Entonces, en cada celda, en cada unión de celda, va a haber un cable de estos rojos. Bueno, vamos a sacar las chapitas, pero la del otro lado. En este caso, tengo que sacar estas tres, ven las que tienen los aisladores dos verdes. Acá no hay problema que toquemos la de al lado, porque es todo un puente. Porque es el primer puente. Entra positivo por acá, entra el positivo de abajo, pasa negativo acá y puente a estas. Acá, lo que tienen que tener cuidado cuando meten el destornillador, que no vayan a meter muy acá adentro, porque está la parte negativa. Porque la pila es como un vaso, es todo el cuerpo negativo hasta acá arriba. Por eso le ponen el aislador este. Si uno pincha el aislador y pincha esta aislación que tiene acá, rosa, y toca al mismo tiempo el pin del medio, están haciendo un corto a la pila. Y bueno, puede saltar una chipa, se puede poner en corto, prenderse fuego. Bueno, ahí desconecté uno. Tiene saliendo bastante bien esto. Tiene que no se rompa, porque si se rompa ya hay que empezar a hacer un par de malabarismos, metiendo pedacitos de níquel. Acá salió medio rompiéndose, pero ahí está, ahí salió uno. Vamos a sacar este a este lado. Bueno, aquí te quedó medio roto. Quizás le tengamos un pequeño puentecito. Bueno, y la última, que es esta de acá. Es esta de acá, la que tiene la aislación verde. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver si la podemos sacar a la pila acá. Bueno, acá vamos a tener que romper un atrabo o algo, porque no... Fíjense que esto es como una T, salvo de doblar un poquito esta T. Yo le voy a intentar doblar. Esto es plástico. No, está imposible, vamos a tener que romperlo. Vamos a tener que romperlas del centro, para que pueda salir. O sea, estos cuatro puntos. Ahí, ¿ven? Y este también. Y ahí, ahí va a poder salirla. Ahí sale la pila, ¿ven? Si no, imposible. Vamos a sacar la primera. Vamos a medirla. Ven, esta está en cero volt. Está muerta. Esta está muerta en cero. Después vemos si la podemos recuperar. Hay una manera de recuperarlas, que después, en cualquier cosa, en algún video lo hago. Ahí está, ahí salió. También en cero volt. Y vamos a sacar la última. Ahí está. Esta también, seguramente, cero volt. Generalmente, lo que pasa cuando una de las tres celdas se pone en corto, tiran a cero a la demás. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a meter tres pilas ya testeadas. Vamos a meterle de estas verdes, que ya están testeadas. Y vamos a ponerla así. Vamos a ponerle al lado del que la sacamos. Esta, fíjense, esta tiene 2326 mAh. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle una gotita de estaño. Por eso voy a utilizar este soldador, que es bastante, de 300 watts, es bastante poderoso. O sea, más calentamos muy poco la pila. Vamos a probar con esta. Ahí formó la gota. También, se pegó bien. Si lo hacen con un soldador más chico, posiblemente recalienten la pila y no agarre nada. Terminen jodiendo la pila. Bueno, una vez que le ponemos la gotita, vamos a ponerle un ojal. Un ojal, un ojal de estos, se compra en internet. Son ojales que lo que hacen es aíslan el positivo. Es una protección. Para cuando pongan la chapita por encima, no lastime a la pila. Recuerden que esto va en movimiento y la pila tiene que estar lo más agarrada posible. Si se produce movimiento, se empieza a hacer rozamiento y puede hacer un corto la chapa. Entonces, se le pone esto. Para aislar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocarle acá las chapas. Lo que podemos hacer también es estañar un poquito esto. Vamos a darle un poco de estaño ahí para que agarre ya. Y vamos a empezar a soldar. Vamos a bajar la chapa. Nos ayudamos con un destornillador porque la chapa va a querer, de vuelta, subir. Vamos a poner la otra, ya que estamos acá. Se hacen rapidísimo con este soldador. Si no tienen que estar dándole con otro soldador, van a estar un buen rato y van a poder llegar a poner en corto la pila. Ahí está, este vamos a darle un poquito más de estaño. Bueno, de este lado ya lo tenemos conectado. Vamos al otro lado. De este lado no necesita la arandela porque todo el cuerpo es negativo. Lo que puede pasar acá es que le cuesta agarrar más el estaño. Si le cuesta, lo que hay que hacer es meterle una gotita de flux. Ahí agarro bien. ¿Ven cómo se agarró la gota? Ahí está. Bueno, y ahí bajamos la chapa. Vamos a agregar un poquito de estaño a estas puntas. Así agarra mejor. Bueno, ahí está. Y ahora bajamos la chapa y vamos a empezar a conectar. Ah, que está caliente esto. Bueno, le vamos a soldar acá sin tocar esta chapa al lado porque ahí sí provocamos un corto. Ahí está. Ahora vamos con esta. Y ahora con esta. Bueno. Y ahí quedó. Ahora vamos a medir qué tensión da ahora al final. Vamos a ver, positivo. Y vamos a ver negativo que está al final. Fíjense cómo subió la tensión, ¿ven? Estaba en 35, ahora está en 39,7. Así que ahí ya estaría bien. Lo que vamos a hacer es armarla de vuelta y vamos a probar. Lo vamos a colocar en el monopatín y voy a salir a probar la autonomía. Y sañen. Así que. Chau. Cha. 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 Bueno, vamos a probar ahí Prendemos Antes apenas la prendías, acelerabas un poco Y la batería se caía No se ve ahí Ahí está en modo El más lento, fíjense, ahí se recuperó la batería Yo peso 90 kilos Ahora vamos a pasarla a modo Modo Sport Ahora pasé a Sport A ver si se la aguanta ahí Ven que ahí no cae No cae y empezó a acelerar Vamos a 24 ¡Vamos! ¡No por 24! ¡Novell! 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 ¡Studio! Véllate ¡Haz fin! ¡HazAC endlich! Las ruedas también tienen que estar muy bien infladas Me parece que la rueda de atrás la tengo medio desinflada Estos vehículos tienen una máxima de 25 km por hora Ahí están en velocidad crucero, miren, ahí no estoy acelerando, están en velocidad crucero No, 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 no Bueno, ahí pegué una vuelta, bastante bien la autonomía Unos 15 km y bajaron 3 luces yendo a una velocidad media Así como en todo montón de la autonomía Pero bueno, de esa manera se reparan las baterías de los monopatines Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y bueno, nos vemos en el próximo Chau chau Papá, arregla todo No lo seguís ni lo suscribís ni le das like Vas a ver, voy a ir a tu casa a buscarte No se te sale la maldición No se te sale la maldición No se te sale la maldición